El himno una y otra vez, que los corazones serios se unan contigo. Oh, sol de paz y del amor, que nos ilumina, para que vivamos en unidad. Oh, sol de paz y del amor, que nos ilumina, para que vivamos en unidad. Oh, sol de paz y del amor, que nos ilumina, para que vivamos en unidad. Oh, sol de paz y del amor, que nos ilumina. Oh, sol de paz. ¡Bravo! ¡Bravo!